No existe un rumor, es grato el soñar Teniendo un amor, sabiéndolo amar La dulce ilusión que diste a mi ser Trocó mi dolor en arroyos del que ver Este canto ha nacido mi bien Al calor de tu amor Es mi dicha, mi gloria, mi edén Que disipa de mi alma este acervunto La ilusión que tú diste a mi vida Va a decirte mi amante canción A ti prenda querida Con bojas de pasión Mi alma ardiente y doliente suspira Embriagada de inmensa emoción A ti, niña querida Yo te ofrezco mi canción Llegó el conticinio Todo es silencio, todo es amor Acércate y no temas Mi cariño, que es todo tuyo Mi corazón Sublime, sublime conticinio Todo es tan calma, no hay un rumor Acércate a la raja, bien de mi vida Para cantarte esta canción No existe un rumor No existe un rumor Es grato eso ya Teniendo un amor Sabiéndolo amar La dulce ilusión La dulce ilusión Que diste a mi ser Trocó mi dolor En arroyos del querer Que diste a mi corazón En arroyos del querer Mi amor Gracias.